Joder, el mismo huevo. El mapao tiene como misión recuperarse rara, ¿sabes? O sea, que está en la quinta leche. Vale, este no hace nada bien. Miro, miro. Que deje de existir. El porcentaje más alto está en Lika, ¿no? Vale, pues en Lika es donde vamos... Está aquí, está aquí. Y otra pregunta. Si estamos en coalición contra Bohemia, como estoy yo, ¿por qué cuando he tocado a Polonia no me han llamado a mí tampoco a la guerra? Es verdad, tío. O sea, ¿qué mierda pasa aquí con las guerras y los aliados? O sea, yo estoy en coalición contra Bohemia. Tengo frontera con Bohemia y con Polonia. Le declaro la guerra Bohemia a Polonia y a mí ni un aviso ni nada. ¿Estás viendo la causa exacta de la guerra? Pero da igual, yo estoy en coalición contra ellos. Ya, pero depende de quién se la declara a quién y quién llama a qué aliado. No, no. ¿Bohemia a Polonia? Contra uno. No hay nadie más. O sí, yo qué sé. No, pero yo no estoy en tu coalición. Pero tú... Yo estoy en coalición contra Bohemia. Yo. Sí. Y Bohemia te ataca a ti. Coño, yo debería entrar en guerra. Si hay un tío en coalición contra mí y yo ataca a otro, me saltan todos. No, pero porque yo no estoy en esa coalición contigo. Pero es indiferente eso. Ah. ¿No? ¿Cómo? ¿Protectorado de España? Will, que eres el que sabe de estas cosas. Uy, uy. Esto... Esto va a haber que frenarlo, eh. Pues no lo entiendo, la verdad. Lo de la coalición. ¿Qué pasa por ahí? Que no me entero. ¿Qué ha pasado? O sea, para que Bohemia es el objetivo de una coalición de Suecia, Brandenburgo, Austria y Rusia. Bohemia le declara a la guerra a Polonia y a mí no me llaman. ¿Eso es porque Polonia no está en la coalición? No sé. Pues que claro, yo tengo frontera, a mí me deberían... ¿No? Creo, vamos. No sé. No sé. Vamos. Ahí es el chat general. ¿Qué tiene en Florida entonces? Que se lo podría engañar. Bueno, bueno. En inglés, seguramente hablando con el portugués sobre el español. Ojo al dato. Evidentemente. Evidentemente. No, 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 no. O con el francés. Nunca se sabe. Eh, ya que habláis de Portugal. Eh, ¿cuál es la mejor idea militar? Para Portugal. Ni puta idea, sinceramente. Bueno, cual los... Eh, ¿de calidad? ¿Qué veis? No, no. Aún me gusta más defensivas y ofensivas. Aún no me gusta más defensivas y ofensivas. No me gusta más defensivas y ofensivas. Defensivas y ofensivas mejor. Sí, una de esas dos a mí son las que me parecen mejores, pero tampoco ya te digo, no soy ningún experto. Vale, vale Pero igual, yo que sé Ahí son por los botones Les dice Casper que para Portugal Está bien calidad, no sé Yo ni idea Sí, no, a ver, calidad es porque te da Para la flota también Y el 15% de disciplina al final de todo Que está muy muy bien Pero bueno, yo para mí Todos los países deberían tener ofensivas Y defensivas Y luego ya Quédate, quédate, quédate en Florencia, quédate en Florencia Vale, perfecto Eso no es lo que yo quería ¿Ganamos o qué? Y de hecho me embargó Ni idea Ni idea religiosa Bueno, y luego Istria No, no, pero estás Su tiempo estará para Y el sueco Y el reformismo Fanáticos estos ¿Hasta cuándo estarán? A ver A mí y al amigo sueco Seguro que no nos acaba de convencer ¿Has soltado Silesia? Claro, ¿no? Bueno, yo me he propuesto esta vez Objetivo Ayudar a Polonia Dándole cores Vasallizar a Polonia Ayudarla así ¿Puedes vasallizar a un humano? O darme cuenta de que es un humano y ayudarle Puedes, ¿no? Vasallizar a un humano, imagino Hombre, sí, si lo acepta Pero no, no se hace Porque ahora ya tiene No, no, pero me refiero Que el juego lo permite Hombre, es un tratado de paz ¿Por qué no lo va a permitir? Hombre, es porque pierde Esa nota del juego, ¿no? Hombre, pierde Es que Pero bueno Yo qué sé Hombre, las uniones personales Es otra Es otra historia Supongo que se maneja de hogar ¿Flandes? Una cona Puto Flandes Venga Bohemia también en la coalición Ya te digo, amigo Por acá ahora vengo yo Esta me da igual, tío Hola, coño Brandenburgo Ah, no Tú no tienes Dinamarca Libonia Northern Viera Bohemia Utrecht Y Jesús Te digo Todo lo que debo Estamos Yo creo que ya son Cuatro préstamos Lo que tengo que pedir ¿Dónde se ve eso? En el conveniente Me río Me río de eso Pero cuatro préstamos No es tan dramático Lo que es el juego Creo No, yo he tenido Tengo un total de cuatro préstamos Por lo que estamos pagando Un 0,45% de interés Cada préstamo Tarda en pagarse Cinco años Y va a ser imposible Ahorrar 200 Bueno, bueno Se paga Se paga Y si no Pues bancarrota Y ya está Menos tres de estabilidad Te vacían todos los puntos Y ya está Y volver a endeudarse Y volver Ya, y no te recuperas ¿Cómo? ¿Cómo? No sé A ver, tú puedes tener deudas Yo que sé Está en El límite No sé dónde lo plantea el juego Pero yo he tenido Veintipico o así Y no me declaraban bancarrota En esta partida No, en otras No No debería haber hecho eso Me van a faltar Puntos diplomáticos Ahora para la guerra No, no he pensado Como lo de los ejércitos Que bueno Sí ¿Quién está pillando? Ninguno de los dos La guerra facticia Corfe Ah, vale, vale De volverle a Hannover a Brunfuck Sería visto como un gran gesto Aquí en el norte Aquí en el norte No, no he perdido Pues lo voy a volver a hacer otra vez Airclaim Madre mía, la flota de... De Venecia, ¿no? Guaput ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué? Y bueno Poco a poco Poco a poco Poco a poco vamos polindo el criticize Poco a poco vamos polindo el credicismo escenantes bueno un monster va a pillar pero de pleno esto vamos a traerlo aquí en esta flota porque el líder de la guerra es austria y tambien podemos hacerle bloqueo a el nos hubiera un pelín en one score hombre polonia ha recuperado algo no? vamos polonia pero si mira como esta no lo que pasa es que he declarado la paz con bohemia y algo ha recuperado la verdad es que bohemia no me ha quitado casi nada la de silesia y ya esta entrarían en guerra con alguien o algo no se hombre la que se sobró fue Hungría pero un poquito Hungría madre mía tío tia cruzaron las montañas y dijeron no ha cumplido la regla de los tres territorios no ha cumplido la regla de los tres territorios por eso lo voy a declarar la guerra jajajajaja pasa que es que Hungría esta con bavia tío y bavia tambien esta fuerte joss de puta estos no no pasa 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 no es una locura bueno yo ya no tengo deudas ah estas con deudas? joder joder que si estaba con deudas joder pensar que un dia estuve a punto de llegar al mediterraneo era jovenzuelo era jovenzuelo joder me vas a conquistar algun dia joder era joven e inésped si no te preocupes esto queda nada eh vamos a ver quien es el mejor lider del mundo lo tiene persia tres de fuego seis de choque tres de maniobra ese es el mejor lider del mundo hace una partida con el interior bizantino me salio un general de la hostia osea que se fue fue bestial gracias a ese en cuanto lo tome ya la por cierto no se donde tengo al lider ah aqui esta de todos modos no tiene ningun punto de asedio pero bueno ahi esta algo es algo no yo solo tengo 130 lo mas gracioso es que me dice que el rasgo de la puntuacion total este noveno cuando cuando iba de puta madre iba 10 o 11 pero estoy mejor que antes es tío jajaja estoy noveno en el ranking mundial con polonia enserio si 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 me pone que estoy noveno traicion tengo que perder puntos es una putada sobre todo por los diplomaticos pero es que mas tradicion osea joder que esta dudo decimo quien esta dudo decimo yo brandenburgo joder macho pues la verdad es que no me lo explico como puntua esto tengo menos 98 de prestigio gol 4 prestamos este punto de legitimidad tambien no tengo un rojo la estabilidad si la tengo en positiva un astiobélico de 20 una revuelta que se me acaba de producir ahora tambien y de los pocos que tenia libre por fin media hora bueno esta claro que Francia no se puede parar ni vamos es que le dejas un territorio solamente y ya se recupera en tres turnos o tres turnos tres sesiones impresionante ¿soy yo o los electores aqui estan desapareciendo? ¿que? no con nada bueno bueno vamos a ver vamos a construir cosillas ya saque lo empeño se harian mas que pasa por que colonial ah si colonial si que esta esta la reproduccion es es tristisima mira el corcega ocupada perfecto mira que sobrao tengo que batir bueno bueno por los ojo eh tambien esta haciendo enorme cuando llegue al punto maximo de mejores relaciones para pasar de el que se hace? regalos regalos si regalo concederle ascenso militar o hacerte rival de sus rivales si estamos hablando de subir la opinión si garantizar la independencia tambien te da 10 ahora lo que se avecina son previones por todos los ostia pero no me deis pasta que gracias españoles jajajaja pero no me deis pasta loño la puta de nadie a reclutar gente a ver si por lo no no muster se ha quedado con dos provincias otra vez sabes? y una la va a perder pronto no te preocupes te viene de puta madre esa guerra eh bueno no 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 ah jjjjjjjj Wallachia Ojo, ¿eh? Ojo que Pelé Grinux va a... ¿Ganará esta guerra? Ojo Pelé Grinux que va a pedir la morada Pues sería un milagro, ¿eh? Con esta guerra, pues bueno, vamos a ver Joder, que si es un milagro Uy, Pele, tienes suerte de que no me hice protector de la fe, que si no... No, ya mire antes, cuidao Ya ves, yo des, ya va aprendiendo No me lo vuelves a hacer la de Bosnia O Montenegro, no se que fue No, fue Montenegro, creo Sí, sí, creo que sí Tuarnos, tío, también son... también ha quedado para mayor... para mayor gloria, eh En cuatro, cinco, seis provincias, y cada una... cada una paulao Bueno El amigo Polaco estaría interesado en... dejar pasar a Vandenburgo hacia Prusia Occidental a cambio de devolverle a todas las demás provincias de Polo... Polotolsco, como coño se llamen O como, como, como? O sea, una guerra contra el Polosco y yo me quedo en Prusia Occidental y les obligo a devolverte al resto Hombre, sí, ya total, ya me da igual Ya me da igual ya perder el... Eh... No, ¿cuáles eran tuyas? Lubin, Bels, Bres... Eso lo verás en el Tratado de Paz Sí Puesto de eso pa' ti Puesto de eso pa' ti Puesto de eso pa' ti Pero también pido Guarmia, ¿no? Guarmia, Aramia No, 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 Guarmia tuya, Guarmia tuya, solo quiero pasar, solo quiero... necesito Prusia solo Vale, vale, pues venga Eh... estás de broma tú, ¿no? Ernil Espera Mmm... El poder... No, no, vale, quita, cierra Pensaba que me lo daba... Eh... Eh... Toscano, perdón A ver, no me ha llamado por reírlo, ¿sabes? Si me lo ha suelto, yo lo ha suelto Y si... Fallo mío, fallo mío Y si cola cola Si... Eso estaba en... en las reglas no estaba, eh Y si cola cola Nada, nada No, fallo Quien hace la ley hace la trampa Flipa chaval Ala, ala, ala Pensamos que le van a ir a los amigos Ahora sí, ya la tienes Mucho gracias Alguien tiene el Leviathan Warships Este barco de Paradox de... de... Barco de Paradox Si, yo me lo baje Yo me lo baje Ah, bueno Yo es que lo tengo Y solo me lo compré por la voz del trailer, tío De salir el... Ah, bueno era brutal Aquel trailer era brutal Era brutal aquel trailer Era brutal aquel trailer Era brutal aquel trailer Vendía el juego aquel trailer Si Claramente Si, si What is this game about? For 2€ por ahí Si, yo lo compré también por 1 o 2€ Si, si Esa oferta Esa oferta Ahora En... Digital Gamefly La... Británica Oshh... Will, eh... Preparado Venga, dame, dame Llámame a la guerra Llámame a la guerra Y me he quedado rival Y me he quedado rival Pero bueno... Hasta voy a salir de la pinza, no? O sea... Me he quedado rival Las ha... Las ha visto venir O sea, vamos a ver Tenía alianza con ellos Y... Y... La relación de la hostia Y de repente Ahora me rompe la alianza Me caga el rival Pero bueno... O sea... Hay falta declararme la guerra La hostia Si, eh... A veces no se por qué Esto puedo lavar Cuidado con el desgaste En esta zona Vamos a por el, no? No, a esa provincia Ya estoy yendo yo Vete a la boca Vale Of course it's belly Of course it's belly Of course it's belly Putos jugados Te dejen de hacer esas mierdas Y que arreglen El multiplayer De lo incluso Espérate A tomar por culo En los 8 rebeldes Estos de Locke Vamos a arruentarnos No, no, no Que coño Lo reviento tío Ya estamos aquí Ya no me viene de eso Siete tío Siete imbéciles Vale Vale Que es que a mi Me sale por un ojo De la cara No te preocupes No te preocupes Ya ocupo yo Lublin este Si quieres, eh Nah, ya estoy llegando Vale La rusa La rusa también en guerra Entonces con Flos Si Si Bueno, de momento Todo el tema de los vasallos Estos rodas Eh Tus caras No tengo mucha intención De hacerlo rápidamente Ya los anexionare Para que no preocuparse Por eso Lo importante es no tener Sobrecesión Sigue haciendo protectorados En Norteamérica Va a haber problemas, eh Lo digo con todo el cariño ¿Quién lo dice a todo esto? Que no reconozco la voz Inglaterra Inglaterra Ok Inglaterra Que quiten suyo por tu paz Que quiten suyo por tu paz Eh, ¿de qué es lo que te venga un comandante o estas cosas? Eh, un advisor Osea, un consejero Ah El militar muerto ¿Cómo no? A mi me... La orden de buena me declara la guerra, tío Joder Joder La orden limona, tío Lo próximo va a ser Riga, tío Que me de collejas, tío El que es fatal El que es fatal para el duro, ¿no? Si, si, si Pero es que no te has hecho aliados, tío Ya, pero aquí... ¿Con quién me alió, tío? Si es que... Alíate conmigo, ni que sea, tío Alíate conmigo Alíate conmigo Para que no te hagan estas padas Para que no te hagan estos ataques Gitanos Ya, voy a hacer Gitans Nacionalistas En premio Que joder Alguien me explica las ventajas de los protectorados Eh... Te transmiten el 50% del poder comercial Si, lo se, pero... Se nota Porque joder Podrías... Conquistarles y tener su oro Y a recibir el... Saboya Yo depende de cuantos territorios prefiero anexionármelos Porque corearlos tampoco cuesta mucho Por eso lo digo Es que no... No le veo yo tanta ventaja al protectorado Buah Hombre... Si... Depende Depende A ver... En Norteamérica por ejemplo 4, 5, 6 En Norteamérica son muy pequeños Pero joder... Villasos aztecas Como ha hecho Portugal Corear eso es jodido Ya, pero bueno... Es una inversión Campesinos colacos ¿Qué hacemos? Los dejamos y así te haces una república Ayer fue el día de la república, ¿no? ¿Puedo hacer una república? 14 de abril, sí Pues por eso Algo así... Yo que sé, tío Algo diferente Grande Burgos es... Objetivo de colección de Dinamarca, Baviera, Bohemia, GS, Munster, Utrecht y la Hansa Ojo, ¿eh? Pero ha liado con Suecia y Rusia... No, pero que me tocan los huevos Ojo que te la lía A ver si es verdad Espero que no Si no, volvería a las andadas Unatenta ¿Verdad? Niño, aquí tengo Del Te desocupamos esas provincias, imagino, ¿no? Las de los rebeldes Haz lo que quieras, tío Yo no sé No, no, lo que tú quieras Yo estamos por aquí Si me puedes saltar una república Alguna cosa así interesante Pues mira, la verdad es que esta área está bien Para ver yo algo diferente ¿Sabes? Que nunca había jugado, no sé La verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que no sentirá bien ¡Suscríbete! ¡Bua! ¡Vaya mierda de eventos, tío! ¡Ach! ¡Qué asco! ¡Qué asco de eventos con la edad! No va a la quia otomana O tiene que ser, como era antiguamente Te doy Memel y no lo quieres ¿Y Flandes austriaca? ¿Pasa con Flandes? ¿Austria? ¿Flandes austriaca? Si, y gracias austriaca Ok, me ha salido una ventanita Hostia Dios, pero que nos tenteas ahora O sea, tipo ya, unos cuantos años Yo es que no miro por ahí Para nada No te interesa, por eso has cogido a la quia Eslabonia, no es nada mal eso Eslabonia No, no es nada malo No te interesa No te interesa No te interesa No te interesa Bueno, todo tuyo lo que queda. Espera, que voy a liberar, ayudar a este. Ah, que no tengo derechos de paso. Ah, es verdad, lo de la república. Ah, pero bueno, si es que ya está. La hora del libano también ya ha desembarcado aquí en Guarmia. Están desembarcando mil por mil los hombres, tío. Nada, te pidiera Memel, se lo da así ya. Sí, pero sí, ya se lo quiero, se lo estoy intentando dar ya directamente, sabe yo, pero no me lo coge. Bueno, pues esto ya vendría a estar, eh. A ver. No te los puede volver a Lituania, no, que le den por el culo a Lituania, a Polonia. A ver, te puedo devolver dos gores solo. Ah, tío, como quieres. Bueno, bueno, bueno. Ya, devuélveselos, que está bien. Sí, sí, dos. Los otros son de Lituania. Bueno, como habéis visto, me hacen falta Siena y Florencia para formar Italia, que es uno de mis objetivos, digamos, mi objetivo prioritario, mi objetivo principal prioritario en esta primera parte de la MP. Primera parte no quiere decir de hoy, sino de estos primeros años, 100 años de juego, por así decirlo, ¿no? Mi objetivo era hacerla antes de 1600 y lo conseguiré, sin duda. Así que, bien. Pero prestigio. Bueno, estaba casi a 100. En español, no sé. Sí. O... Ya... No, me deja. Sí, sí, vale. Vale, sí, 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 sí. Vale, ya tengo las máximas relaciones con el Papa. Si alguno se pregunta por qué mejoró la relación con el Papa es porque dan influencia a los papeles. ¿De acuerdo? Lo que me extraña es que no tengas aún... Me has comido a Georgia para tener acceso al mediterráneo. Eso es un tema pendiente con el Otomano, que tiene que pagar su deuda. ¡Primera vida! ¡Qué deuda, qué deuda dices! Bueno, creo que Brandenburgo va a abrazar la fe protestante, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Venga, no te apoya! Pues si me apoya con unas tropitas para limpiarme rebeldes, ya la apoya. Porque esto va a ser duro. Pero va a hacerlo, va a hacerlo. Hay que hacerlo. Cuanto antes mejor. Y... Brandenburgo ya no existe. ¡Prusia! Nada, felicidades. Así ya no tienes rebeldes prusianos de esos. Pues no, lo que tengo ahora son... Eh... ¿Protestones? Sí. Cuidado con el desgaste ahora. Buah, para conquistar las provincias, chaval. Voy a pillar, pero no la del pulporo. Siguiente. Y ya empezamos con las revueltas. Pírate, pírate al mercenario. Para no gastar más power. Sí, espérate. Y debería... Hacer varias cosas. Esto no puedo... Esto sí. Ah, mira. Me los están luchando aquí mis vasallos. Mira que bien. ¿Ves? Para eso están... ¿Ves? Anda, coño. Tendré que pillar Elidad religiosa ¿Por qué cojones Estas en guerra Con los Con los caballeros Raker Stingara con tu dios Ahora De repente Patrotas de la cultura Prusiana Hostia Pues estos se quieren Adherir a mi A mi imperio Podría tener una quest Que era salvar a la gente De Warnia A los prusianos De Warnia Aquí en el trato de paz Con los libones Lo que sea más provechoso Para ti Dinero o tal Pero ya que estás Devuelve al favor a Prusia Y que le devuelve Que le devuelva a Curlandia Que tiene Corea y Prusia ¿Dónde? En Curlandia No sé ni dónde está Encima de Memel Dos provincias encima de Prusia Hacían tanto Ah ¿Y ahí tengo Corea y yo de qué? Ah claro Ahora como Prusia Tengo Cores Claro, claro, claro Estoy gilipollas Pausao Marroquí Marroquí Porque ha pausao Hello Marroquí No habla ¿Ha pasao? Estaba todo el rato Por chat del Marroquí Dentro de un cilio Está todo el rato por chat del Marroquí Dentro de un cilio O sea, venga, hombre 30 años, tío Bueno No hay tu tía de pillar ideas Religiosas Sí Vale, qué cagada Bueno, acabo de convivir Una cagada de novato Impresionante Ah, pero tampoco me gusta jugar así, tío Ya, pero qué vas a hacer Qué cagada, tío No, ya, ya, ya Y anda Me cuesta poco, ¿sabes? Por la falta de traición Qué locura Qué locura Ah, le estás limpia en la rebelión a Polonia La campesina no La Prusia no Ah, vale, vale, vale Perfecto, perfecto Vale Vale, vale, vale Si ahora, perdón, digo, formara Alemania, dejaría de ser Prusia, obviamente, ¿no? Sí. Y no es ventajoso, ¿no? Es mejor ser Prusia. Yo por lo que he leído, sí. Vale, vale. Bueno, no puedo pillar, no puedo pillar de Austria. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué cagada! ¡Qué gran cagada! Pero vamos, de novato 100%. Se me ha ido la pinzola. No sé por qué en un momento digo, vale, que estás en guerra, que sí, que no. Venga. Abre y le cancelo. En fin. Aquí se es desastre. Aquí se es desastre. Yo ahora mismo no. Porque ya estaba con Suicida disponer. No, pero más velocidad peta, ¿eh? No aguanta más a dos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Es que tiene más score es Prusia de partida, pero el que genera más score al mes es Gran Bretaña. Perdón, perdón. ¿Qué has dicho? Que tú eres el que genera más puntos de victoria al mes. Y la Hansa va como quinta de puntos al mes, tío. Es incomprensible. ¿Tú, Prusia? Yo, nada. Yo, tío... Bueno, yo voy onceavo, un décimo, perdón. La Hansa son dos provincias. Ya, ya. Es incomprensible. Lo que pasa es que eso era los puntos que generan cada mes, ¿eh? No el total. En el total la Hansa está mucho más abajo. El primer no jugador humano es Persia. Que está por delante de Austria, de Polonia, de Otomanos y de Prusia. De los cuatro mancos, básicamente. Con todos los respetos a los demás. ¿Qué tratado de paz hiciste? Nada, mando dinero y ya está. O sea, no... Tampoco voy a pedir provincias, tío. Me sabe mal, tío. Pues, ¿por qué no? Pida todo lo que puedas, tío, si no estás jodido. No, tío, no, no. Para eso no se mueren mis tropas. Eh... ¿Qué se supone que es eso? ¿Qué? ¿Esa pedazo de guerra cuatro contra uno contra España? Cuatro contra uno, no. Yo veo a Portugal, Francia, Gran Bretaña y Suecia. No sé vosotros. Bueno... ¿Qué es Suecia? Buah, chaval, vaya pedazo de guerra. Buah, chaval. Vamos. ¡Yo esto! El castellano ha enfadado a alguien. Luego, luego el inglés se quejó de lo que hicimos a Francia. Yo llevo dos sesiones diciendo que no te expandas por encima de nuestra actualidad. Sí, y lo que he instalado tiene como cuatro. Bueno, bueno, si es la vida, si es el mundo. El casus belli está ahí, es colonial. ¡Madre, Austria! ¡Madre, Austria! stec. No. ¡U». ¡Señor. ¡Suscríbete! Bueno, desde Venecia, como ya hemos dicho, vemos mal ese pedazo de gang, ese pedazo de guerra contra España, así que pedimos que Francia se salga inmediatamente, ¿eh? Creo que se lo tendrás que decir por chat, ¿eh? No, 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 en serio, digo que... No, no, ya, 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 ya lo he escuchado. A ver, en verdad está igualada, ¿eh? Que España, Austria y Marruecos... Ya ves, o sea... Sigue. Ah, ¿está en 3 vs 3? A ver, y está Suecia... porque salía la mía y he aceptado. No, no, no digo más. O sale Francia o entra Venecia. Ahí está la gana. No, Portugal no está haciendo nada, no, que está en la hora de nada. Ahí está la metaza. Yo también tengo ganas de entrar a la guerra. Si, a mí me están picando, ¿eh? Así que, al norte, pero, o sea... ¿De qué bando? O cortáis el cacho o, no sé, yo me llevaba bien con el sueco, pero estoy preparado aquí con los ejercitos. Yo también, el sueco es mi amigo hasta la muerte, que fue el único que me ayudó con nuestra bohemia. Y eso no se olvida, coño. Vola mucho, portuguesa Brasil y portuguesa Colombia. Colombiana... ¿Nuevo Alicante todavía existe o no? Sí. Sí. Vale, vale. Sí, Cuba se llama Nueva Marruecos. Así que es bueno. Tenía que llamarse Marracuda. Bueno, pues... Pues... Pues no ha pasado la... No... No ha pasado ya toda la rebelión, pero... No... No ha caído. Le he dado un 50% de... De cambiar la fábrica, pero no... No ha pasado. Te tiro eso porque tenemos relación ya, por el paso que me has dado antes. Y si quieres alianza para que Hungría y estos no... Te tomen los huevos... Por mí no hay problema. Sí, 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 sí. Vale. Ahora te la paso, cuando vuelva al Diplomativo. Cambio yo. Ah, más que nada para eso, tío. Es que es lo mismo que me pasó a mí, tío. Y le declaramos la guerra a Hungría dentro de un rato. Le declaramos la guerra a Hungría para recuperar Corea. Y entramos en guerra también. Sí, aparte está aliada con Bavaria y a mí me interesa. También. O sea, no hay problema, yo me meto también. Es que nos ofrece alianza. Venga, vale. Gracias, chicos. Gracias. 8 rebeldes. Tengo 3 huevos. Tengo ganancia ninguno. Tú, Will, ¿cuánto tienes de Army Tradition? Que la debe estar subidita. Bastante. Vamos a ver si eso tiene bastante. Como 41. ¿41? Sí. Tío, yo tengo 79. ¿Lol? Es una barbaridad, ¿no? Sí, sí. ¿Y de qué coño tengo yo 79? Bueno, todo lo que me han pegado, claro. Si eso cuenta también. Me falta. Francia, ¿quién la ha visto o quién la ve? Sí. Bueno, lo que ha remontado. Ya ves, tío. Ahí la mancha es azul, pum. Lo que no sé, porque cuando... Compacta, ¿sabes? Cuando señalas a, por ejemplo, la nación de España y abre su... esto de diplomacia, o sea, pone solamente que está en guerra con Gran Bretaña. No pone nada de... Bueno, pues si dejas el mouse encima de la llama, te... ¡Hala! ¡Yuhuu! Te... te desglosa a todos los rivales. Vale, sí. Sí, de verdad, sí. ¿Qué? Colonis. Sí, lo de los pasos de guerra es un poco loco, eh. También está un poco bugueado, los ejércitos que atraviesan provincias que no tienen paso, a veces dejan, a veces no. Sí, 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 sí. Toma, no se veis de mamelucos. Solo queda Will, ¿no? Por occidentalizarse. Marruecos y otomanos ya son occidentales, sí. Hay Polonia. Hostia, qué putada, eh. No es occidental, Polonia. Pensa que sí. Como lo va a ser, tío, si son del este. ¡Son eslavos! Bueno, pero sí, también tienes razón. Son eslavos, correcto. De hecho, a mí me sorprendió que Bohemia fuera occidental. ¿Qué pasa por ser oriental? ¿Qué diferencia hay con occidentales? ¿Qué pasa por ser oriental? ¿Las tropas? Y todo así. ¿Y cómo se hace capaz de cambiar? Necesitas tener ocho tecnologías de diferencia con... Algún vecino. Luego... Y luego mucho poder y estabilidad, ¿no? Pero si se hacen las cosas bien, con Polonia no hace falta. El que va mejor de Tecnos es el amigo sueco, eh. Y eso es bueno para Rusia. Sí. Yo no digo nada y lo digo todo. Es que en Hungría se han crecido mucho, eh. Primero con la alianza con Bohemia y ahora... Que conmigo, macho, se han comido puesto el pastel. Sí. Pero Europa ha cogido ahí... Ay, Austria se ha comido a Croacia. Austria ya tiene fronteras con los romanos. Claro, habrá sido por anexión, claro, por... Vasallo, ¿no? Imagino. Vasallo, sí, porque antes era aliado suyo. Y ahora devuelvo todo. Tampoco. Ojo de los putos misioneros tú, lo que tardan. Madre, mira el amor hermoso. Uy, he estado un rato en el 1 de... A ver, ¿era el autoguardado? Sí. Vale. A ver, macho. Eh, a ver. A ver, macho. 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 La va a liar Georgie, eh. En esta bonita relación otomana-rusa. ¿Qué haces ahí, Will? Secreto. ¡Lol! A ver, macho. 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 A ver. A ver, macho. 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 ¿No hay que crucia donde salen los cojones? No. No. No, vale. No, no. O sea, si formo Alemania se acabó crucia. Si, se acabó. No. ¡Gracias! No podemos subir a velocidad 2, ¿no? Imagino Con una guerra así Pues no ¿Cuántos humanos hay implicados? En la guerra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo Guerra mundial, ¿no? Efectivamente Está mal, tío Primera guerra mundial en 1571 ¿Quién está hablando? ¿Cuál? Yo, Prusia O Brandenburgo Sí, bueno, pero 7 países Hemos avanzado el horror más grande de la humanidad 400 años, ¿no está mal? No hay horror Si no está la Rusia en medio No hay horror No hay horror Ah No hay horror No hay horror No hay horror ¡Gracias! 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 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 8 con la aliados por hacer un barquito y para llevarlo al canal y demás a ver qué se hace por ahí sabes 4 contra 4 bueno aquí va a haber una pelea del copón naval a ver qué pasa a ver qué pasa ¿de cuántos barcos hablamos? de 100 contra 80 y algo pero los que se quejaban no es lo mismo Portugal y Suecia que Veneci venecia ha dado avisos y habéis pasado de ella no ha quedado más remedio a ver a un 4 contra 3 y había casos ahí cada uno enciendro el suyo he pausado este también está en guerra si por día reformista tío ah no sólo una provincia que he clicado así madre mía que paliza le está metiendo 85 barcos de gran bretaña como ciento y pico hombre habrá abierto navales y llegan refuerzos franceses ¿dónde está haciendo la batalla? a ver a ver espera en el estrecho de Gibraltar ya ha terminado bajas atención eh atención tres barcos de gran bretaña bajas de dos rivales como no sé como 50 o así búf ha sido una retirada sana las galeras ya en Gibraltar no son perfectos no ha sido de nada ¿y tú por qué tienes barcos? ¿por qué tienes muchos WICs? esto es todo un... es smart ¿por qué tengo barcos pesados? pues porque los puedo mantener bueno ya si que quiero tanto te da eh shadiner disconecto ¿cómo? ahhh ¿sabes conectar bien? si polaco eh... ¿quién? ¿quién? es polaco polaco shadiner ¿me escucháis a mí? si si no estoy desconectado te has caído ¿cuál es el macho? ¿cuál es el macho? ¿crabamos y rey? hay que recrear ¿no? pues ni... ni me he enterado tío ¿rejo o se lo dejamos aquí? no podemos echar unos 20 minutos más o 25 yo por mí está interesante aparte esto está media... bueno hosteas tú ¿no reyker? si vamos a buscarlo rápido ahí bueno ok vale vale así MURa